Hola amigos bandas, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos acá en Fall Up 76 y pues me dirijo hacia el sur para buscar al doctor y poder pues dar un seguimiento a todo lo que viene siendo la vacunación de esta primera caravana, posiblemente me dirijo hacia el norte para sintonizar la cima y pues ver donde está la otra caravana. Se nos puso radiactivo el camino. Vale aprovecho también para subir de nivel. Ok voy por el camino correcto. Gracias. 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 I'm sorry. Just don't start yelling about the one or they hit us out of nowhere. I don't know how long I've been here. Get it. Thanks. I am. I don't have much to repay you. I don't have anything at all. But, those things are caused by infection? Si eso es el caso, ¿Page? ¿Puede una enfermedad que puede acceder a la humanidad y turnerse? ¿Cómo se ha spreadado? ¿Y qué es el periodo de incubación? Period. I was a doctor back in Pennsylvania. If Paige needs convincing, you can tell him I'm behind you all. After experiencing those scorched firsthand, Thanks again. I'll be damn sure to avoid... I'll have to meet you there. I just need to rest. ¿Esto es aluminio? Sí. Es que necesitamos aluminio. Uy, también fertilizante. Lo mejor de todo es que tiene una mesa para desmantelar. Me lo llevo... I'll let Paige know what happened. I'll bella. Vale, pues sí conseguimos un par de cosas Y pues ya tenemos parte de la misión Vámonos De regreso con el Que es el líder Y ver si ya con ello Finalizamos esta parte Para ir con la otra caravana Pues ya estamos de regreso en la fundación Vamos a hablar con estos tíos El Page y el Ward ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha dicho a Aubrey? ¿Qué ha dicho a Aubrey? ¡Gracias! Bien, si Aubrey está detrás de ti Si necesitas resuppar Deberías a suerte a Sonny ¡Hasta luego! Por ahora, solo te guardas Misión completada Para quedarse No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 Ah, ok. No, no. 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 Ah, ok. Tengo que ir acá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que de todos modos creo que ni me traigo nada Porque Dejo cosas Bueno pues vamos a darle de nuevo En fin, no tenemos de otra No, no tenemos de otra Ahí está, ya tengo los componentes Ahora tengo que ir hacia acá No, no tenemos de otra 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 Si se pusieron locos No, no tenemos de otra 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 No tenemos de otra No, no tenemos de otra No tenemos de otra No tenemos de otra No tenemos de otra No, no tenemos de otra No tenemos de otra No, no tenemos de otra